Hola, soy Karla Milla, bienvenidos a un nuevo video. Este atraco llega a su fin, pero la historia continúa. Amigos, confirmaron el universo de una de las series más exitosas de Netflix, La Casa de Papel. Hace unos días, el 30 de noviembre, Netflix España realizó un evento especial llamado La Casa de Papel, El Legado, en donde el elenco habló sobre su experiencia en el rodaje, cómo lo vivieron y, asimismo, anunciaron dos grandes noticias, aunque una de ellas ya se sabía. La primera es que tendremos una serie spin-off de uno de los atracadores más queridos de la banda y mi personaje favorito, Berlín, protagonizado por el actor Pedro Alonso, a quien hemos visto hasta los últimos episodios, a través de flashbacks que nos permitieron conocer parte de su vida personal. Al momento no sabemos si participarán otros personajes de la serie original, ni cómo será la trama, pero imagino que en este spin-off conoceremos más sobre sus inicios, la vida con su esposa e hijo, que de repente entramos a la mente del personaje y seguiremos su afán por realizar junto a la banda el mayor atraco de la historia. Si todo marcha bien, esta producción llegaría a la plataforma en el 2023. Y la segunda noticia es que está en camino la producción de una versión coreana de La Casa de Papel. La trama de esta versión se centrará en los miembros de la banda reclutados por el profesor, los rehenes y el equipo de trabajo que colabora durante el atraco. Sin embargo, se desconoce si habrá modificaciones al guión original. Lo que sabemos es que la primera temporada contará con dos episodios, que llegarán a Netflix en el 2022, y que dentro del elenco tendremos al famoso actor coreano Park Haes-ho, quien saltó a la fama mundial por su papel de Cho Sang-woo en la serie El Juego del Calamar, y en esta oportunidad interpretará a Berlín. ¿Qué te parece en estas noticias? ¿Te gusta la idea de este universo? ¿Cuál fue tu temporada favorita? Te leo en los comentarios. ¡Terminamos! Si te gustó el video, no olvides dejar tu corazoncito o like y compartir. Por aquí dejo mis redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Tenemos historias y noticias sobre cine, streaming y más. ¡Gracias! No se puede salir con vida del Banco de España, pero yo voy a sacaros de allí.